Hola amigos, vamos a ver la nueva agenda semanal de Free Fire. El día de mañana miércoles llega la nueva look royal de diamante con esta esquí. Está súper bacán. El día jueves tenemos el descuento en la incubadora. El viernes llega la ruleta de token con esta esquí. Está súper bacán. También llega la recarga de mochila. El día sábado va a estar llegando la nueva ruleta mágica. Creo que este es un emote. Miren, ahí está. Tenemos también la llegada del nuevo paseo ya. Ahí está amigos. El día lunes llega el evento de recarga. Y el martes va a estar lo bueno amigos. Va a llegar la nueva incubadora skin leopardo. Miren amigos, ahí está. Bueno, eso es todo amigos. No te olvides de suscribir y dejarme tu like. Hasta la próxima.